Hoy estamos aquí reunidos por una sencilla razón y es que YouTube ahora mismo está muerto Sí, sí, muerto, completamente destrozado Los que llevamos ya tiempo aquí en YouTube pues sabemos una cosa a ciencia cierta al 100%, 200% seguro y es que cuando hay una puta actualización YouTube muere Pues bien, lleva YouTube ya pues bastante tiempo jodido realmente jodido y hay una sencilla explicación a todo esto y es que tal y como acabo de decir cuando hay una puta actualización de YouTube YouTube muere al tiempo revive pero en ese momento YouTube muere Mirad esto Hace 21 horas actualización de YouTube no sé qué desmordizaciones toda cagada YouTube muerto Oh vaya, YouTube Gaming Update el 19 de septiembre hace 4 días estoy grabando esto a día 22 otra puta actualización Oh Dios mío el 8 de septiembre el nuevo icono de monetización otra puta actualización Oh Dios mío actualización de iOS el 5 de septiembre Oh Dios mío actualización el 1 de septiembre Oh Dios mío el nuevo diseño el 31 de agosto Oh joder otra más una severa actualización el 29 de agosto el 7 de agosto introduciendo el nuevo sistema mira que os ven por culo que esto es así esto es así YouTube ahora mismo no para de morir reiteradas veces es porque hay actualización prácticamente cada puta semana del mes y os voy a explicar algo el nuevo sistema de monetización que te pone un puto vídeo de gameplay en iconito amarillo no apto para monetización realmente no solamente jode en el tema de monetización porque a mí me importa tres puñetas ese tema ya que yo cobro un euro y pico al mes no me va a sacar de pobre ¿sabéis? pero el verdadero problema de eso es que también te jode el poder llegar a un público que no te ve generalmente que no te has suscrito a tu canal te jode básicamente imaginaos que tienes un iconito verde de monetización puta madre todo perfecto pues tu vídeo pueden encontrarlo pues de manera casual ¿vale? te ponen el iconito amarillo y lo va a encontrar tu madre y no funciona no funciona es la cruda realidad no funciona actualización tras actualización tras actualización tras actualización así no así no es que sin irnos más lejos no me hace falta irme más lejos para demostrar que esto está en la putísima mierda no me voy a ir lejos toda mi topping de de colegas que tengo que aquí recomendados Cheyton mismo oh mira sí qué guay Cheyton ha subido vídeo hace 20 horas oh hola campanita hola ¿por qué no estás activa? hola Golden Chivo de LOL Axel Raider hola no hay campanita hola no hay campanita hola no hay campanita ¿qué ha pasado YouTube? básicamente mucha gente de suscrita mucha gente a la que no le llegan las notificaciones de nuevos vídeos mucha gente a la que le quitan la campanita cada actualización que hacen eso se repite una y otra y otra y otra vez y obviamente la gente pues se cansa de buscar a la misma persona y volver a suscribirse y volver a activar la puta campanita de los cojones el caso que solamente quería quejarme un poquito un vídeo medio quejándome y un vídeo medio dando noticias de mi canal yo creo que es correcto tenía ganas de quejarme simplemente ¿vale? porque me toca mucho los cojones que yo por ejemplo actualmente tengo muy poco tiempo para crear contenido para hacer mis vídeos me gusta compartirlos se enciende ya con nada me gusta compartirlos con la gente de siempre a mí no me hace falta más gente de la que tengo sinceramente con mis 100 visitas yo estoy la mar de contento pero los últimos dos vídeos que he subido me los están jodiendo porque miradlo o sea es que el de el náufrago tengo el iconito amarillo jodido ese vídeo está jodido y el de Digimon del otro día pues bueno también hace mucho que no subo gameplay yo entiendo que la gente también se canse y no lo vea pero el caso jode entonces pues me he propuesto varias cosas primero que le den por culo a Youtube sinceramente no van a arreglar nada llevan un año con el tema de la monetización jodiéndola no paran de meter actualizaciones ahora han metido el tema este como en Twitch de poder suscribirte ¿puede ser eso? a ver las donaciones ya estaban pero como que puedes patrocinar creo que así se llamaba patrocinar a alguien en plan yo te pago X euros mensuales supongo que será lo mismo que Twitch 5 dólares mensuales para que tú crees tu contenido no me parece mal sinceramente es algo que deberían de haber metido hace muchísimo tiempo el problema de eso es que ¿quién lo va a hacer en Youtube? las donaciones están capadas por Youtube porque se quedan un porcentaje muy alto esto también estará capado seguramente se quedará un porcentaje tremendo yo es que ni lo he mirado pero en Twitch tú pones tu Paypal y se queda el porcentaje pues Paypal de las donaciones y tampoco es un porcentaje que digas pero es que aquí Youtube pues rascando dinero por todos lados me parece abusivo completamente ya ganan un pastón como para que encima pongan algo jodan la plataforma aún más y encima aún así quieren rascar más dinero que sí que es una empresa pero cojones dos dedos de frente el caso me veis un poco nerviosete ¿no? hoy no he tomado café el caso que ya estoy más animaete el otro día estaba jodido porque para un día que subo un vídeo pues me gusta que los suscriptores lo vean y o no notifica o me lo capan o jodiendas pero el caso estoy ya más animadito y con respecto a todo en general ¿vale? estoy muy liado ya lo sabéis la mayoría trabajando ahora y estoy haciendo un máster a la vez por lo tanto eso me ocupa un tiempo bastante considerable me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana empiezo a trabajar a las 7 menos cuarto salgo a las 3 menos cuarto de la tarde llego a mi casa a las 3 y media como y a las 4 empiezo ya a estar libre entonces ya esta semana por fin poco a poco me he ido revitalizando ¿vale? porque he estado muy zombie pero poquito a poco me he ido aumentando mi vitalidad básicamente ahora me veis muy muy entonces ya que por fin me he habituado al horario de trabajo por fin me he habituado a tener una organización en todo y creo que puedo hacer un poquito de todo pues voy a intentar volver al canal más activo de lo que he estado este tiempo porque he estado subiendo como un vídeo por semana tampoco voy a hacer mucho más porque mi tiempo también es limitado pero voy a intentar hacer algo pues más activo hacer vídeos pues como los de antes de los de lo mejor de Tito Gio esos vídeos así random chulos que son los que más me gustan estoy con artesanía artesanía estoy con artesanía que no cago tengo una barbaridad de ideas bestiales y me apetece un montón meterme también en ese temita el caso voy a intentar por todos los medios mínimo tener dos vídeos a la semana lo que implicaría que entre semana si puedo lo grabo y si no grabaría los dos pues los fines de semana y a lo largo de la semana quizás martes y jueves publicaría los vídeos me parece correcto y los fines de semana los dejo por si puedo hacer algún direct vale entonces esto es medio un vídeo medio quejándome en todos los muertos de youtube porque ahora puedo decirme que hago en los muertos de alguien o gilipollas o cabrón o lo que sea con lo mal hablado que yo soy porque soy mal hablado porque es verdad me pueden capar el vídeo pueden decirme y yo le digo el caso que voy a intentar tener dos vídeos a la semana uno de Digimon Adventure la serie que estoy subiendo porque voy a intentar grabar todo lo posible para acabarla y más noticias más noticias vale quiero acabar la serie antes de de reyes porque en reyes me he pillado me he pillado la play 4 voy a tener el Digimon Cyber Sleuth y he decidido en grabarlo y traducirlo al español ya que no está traducido al español pues voy a hacer lo mismo que con el Red Digitize y lo mismo que estoy haciendo con el Adventure voy a traducir por capítulos el Digimon Cyber Sleuth al español y en febrero sale el Hackers Memory que me lo pillaré y cuando acabe el Cyber Sleuth subiré el Hackers Memory traduciéndolo al español también porque no va a llegar en español son así de guays también quedan 5 putos días desde hoy no sé cuándo subir este vídeo no sé si lo subiré hoy o mañana seguramente intenté subirlo hoy pero bueno a lo mejor lo subo mañana el caso hoy quedan 5 días mañana quedarán 4 para la OVA de Digimon 3 y esto hay que también traeré contenido sobre eso como ya he hecho anteriormente tengo muchísimas ganas hacer una review hacer algo tengo muchas ganas de verlo de verdad a ver cómo va la cosa el caso que YouTube hay que decirle un poco adiós hay que dejarlo solito y vamos a dedicarnos a lo que nos gusta 6 putos vale yo tengo ganas de hacer bastantes cositas de las mías a ver que es que para mí mi canal es como mi casa solo que todos los días entras gente rara de hecho creo que lo tengo puesto hasta en la descripción del canal eso mismo entonces ya que mi canal es mi casa pues quiero hacer las cosas que a mí me gustan sin depender ni de nadie ni de nada el problema que YouTube va a estar jodiendo constantemente pero eso ocasiona que de vez en cuando me dé un bajón pero voy a intentar que esto siga siendo lo más íntimo aunque seamos los cuatro gatos de siempre pues voy a intentar que eso se mantenga en lo máximo posible al fin y al cabo me gusta muchísimo me he llevado muchos años aquí muchos son 5 o 6 años los que yo llevo en YouTube he conocido un montón de gente fantástica hemos conocido un montón de gente hija de puta y y es lo que vale es el día a día el caso resumen YouTube tus muertos vuelvo a estar intentar estar bastante más activo en el canal dos vídeos a la semana y de vez en cuando directo los fines de semana probablemente YouTube Twitch como siempre mezclaré no sé cómo lo haré y volver a artesanía tengo pensado hacer una cosita de artesanía que he puesto por Twitter avisaros que sigo bastante activo en Twitter pero últimamente estoy muy 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 activo en Instagram porque claro ir al trabajo volver al trabajo en autobús ese trayecto el día y tal estoy mucho por Instagram ¿vale? subo muchas historias de Instagram y estoy todo el día haciendo el gilipollas en Instagram así que podéis seguirme tenéis el enlace en la descripción por si queréis verme más a menudo ya que no puedo estar tan activo como antes en el resto de redes sociales y cuentas y demás pero bueno no me voy a enrollar mucho más porque luego queda un vídeo súper largo y como que no es plan ¿vale? así que ese ha sido todo el resto menos volvemos en poco volvemos en poco porque hoy estoy grabando estos viernes seguramente los renderís y los suba súper fatan furios y y volvemos ¿vale? esta semana intentaré tener los dos vídeos sí o sí os quiero mucho chau